Bueno, el día de hoy, ¿cómo andamos en los números de México? Bueno, el día de hoy ya empezamos a mantener este número entre los 5.000 y los 4.000. Hoy tenemos 4.683 nuevos casos confirmados y en fallecimientos, pues sí, el número pues es alto, ¿no? 651, no súper alto como en algún punto, pero bueno, hay que hacerse la idea de que es muy probable que en las próximas semanas vaya aumentando este punto, porque generalmente, digo, al menos así lo hemos visto, cuando van reduciendo los casos, sí van aumentando los fallecimientos, porque hay personas que ya están un mes o dos meses en el hospital y pues ya llega un punto en el que ya no logran seguir, entonces pues bueno, posiblemente vamos a ver un aumento. Puede haber algún repunte de repente en estos casos, en fallecimientos, pero la tendencia de casos en general es a la baja, o sea, en casos nuevos sigue siendo la baja, sigue siendo la baja y todo lo que podamos bajarle de aquí al 21 de diciembre, o sea, cuando empiece invierno, pues mejor, o sea, si otoño logramos que no suban, que no haya ese repunte, pues ya lo que sigue de que es invierno de lo que es 21 de diciembre hasta pues ya que empiece la primavera, sería lo ideal, sería lo ideal, que el repunte lo mantengamos lo más abajo posible, con medidas, con la misma pues gente que se cuida, pues todas las medidas que ya han hecho gobiernos estatales, municipales y federal, y entonces pues bueno, ahí está claro que están funcionando, ha sido difícil, no ha sido nada sencillo, porque al mismo tiempo se ha mantenido una flexibilidad, ya se empieza a ver mucho movimiento, aquí estamos hablando por ejemplo en Nuevo León, que es un 40, 50% de movilidad o más, tal vez ya. Aquí en Nuevo León, ahora no se veía. Sí, 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 ya es bastante, bueno, ya hay tráfico, o sea, ya sale, ya hay tráfico, es igual, ya estás más ya en este punto, habría que checar, pero bueno, a nivel mundial, ¿y cómo andamos en casos nuevos? Bueno, en casos nuevos, bueno, totales el día de hoy hay 31.777.983, ahora ¿cuántos casos nuevos hubo el día de hoy? 276.367, es a nivel global, en cuestión de casos activos, tenemos 7.407.671. Ok, casi llegamos al millón de fallecimientos también. Sí, hoy tenemos 975.471. Bueno, vamos directo, casos activos, ¿cuánto dijiste? 7 millones, ¿verdad? Sí, 7 millones. A nivel mundial hay 7.400.000 casos confirmados como activos, obviamente se sabe que hay más, pero bueno, es el cálculo, ¿verdad? A ver, déjenme, muevo esta gráfica de los países en el mundo con más casos, vamos a ver el día de hoy, quienes aparecen en la lista de mayores crecimientos, ¿verdad? Obviamente ya sabemos que la India es el primer lugar, Brasil sube, por cierto, aunque queda todavía en tercer lugar, Brasil de tener varios días de a 15.000, 16.000, vuelve a subir a los treinta y tantos mil casos nuevos en un solo día. Entonces, India, ¿cómo queda hoy? Hoy India tiene 80.391, Estados Unidos 35.696, en tercer lugar Brasil con 35.252, Argentina presenta su pico con, o sea, uno de sus peores picos con 12.027, España también con 10.799, Francia con 10.008, Colombia con 7.102, Rusia con 6.215, el Reino Unido con 4.926 e Irak también para arriba, no había estado hace un ratito aquí, con 4.724. Y bueno, México aparece en el lugar 14 con los números de ayer que son 2.917. 2.917 casos, o sea, que no es para nada, este, pues, malo, digamos, en el sentido de que México, pues, ya va cada vez más fuera de los tops, ¿no? Este, pero si vemos cómo Indonesia empieza a subir, Irán se mantiene ahí, Perú ya va saliendo también, ¿no? Pero Perú parece que va saliendo de los casos, digo, ya está fuera del top 10, ¿no? Sí, el día de hoy, sí. El día de hoy ha tardado mucho también Perú. Y otro país que me llama la atención, ¿no? Que ahí vamos a ir viendo posiblemente subir es por México, perdón, este, Ucrania, Israel y posiblemente Marruecos, del cual se dice también están empezando a crecer los casos. Italia lo ha mantenido, ¿eh? A pesar de que sí hubo una subida, miren, vamos a ver, últimamente no hemos visto Italia, hemos visto Francia, hemos visto España, pero Italia no, miren, fíjense, en el, ha cañado Nepal, ¿por qué apareció Nepal aquí? Espérame tantito, ah, es que está abajo. A ver, ahora sí, vamos a Italia, ¿no? A ver, ahí está. Bueno, vean ustedes el pico nuevo que tiene Italia, o sea, a diferencia, por ejemplo, de Francia, ¿se acuerdan que el pico se ve como inmediatamente sube y supera, a ver el metadito, que no se alcanza a ver, ahí está, y ahí va, ahí está, miren. Vean qué diferencia del pico de Francia, del pico de España y de Inglaterra, que se ve claramente que es un pico que va creciendo muchísimo. No, en Italia es distinto, en Italia algo están haciendo bien. Sí, que en su momento fueron parte del problema, porque también por ellos, este, por China y luego por Italia se contagió para todos lados, ¿verdad? O sea que, pues todo mundo confiado, porque pues el problema era de China, no de Italia, y resulta que pues también en Italia estaba el problema y se contagió mucha gente. Pero bueno, ellos se han puesto las pilas y miren ustedes cómo, a pesar de que sí tienen una segunda ola, está muy controlada, la verdad, por lo menos hasta ahora, ¿no? Pregunta que cuántos casos tiene China, no hombre, se van a reír seis casos el día de hoy. Hoy tiene seis casos China y miren, de hecho. Sí, y de hecho unos científicos dijeron que quieren evitarle, que en cualquier momento iba a haber una segunda ola, bueno, pero hasta el momento, a pesar de que son los primeros que lo tuvieron, no han logrado, bueno, no ha el virus logrado hacer la segunda ola con ellos. Exactamente. Y pues en Francia ya, en el Reino Unido ya lo vemos, en España también, Italia lo está medio controlando, pero ahí tiene mil ya hoy, ¿no? Exactamente, exactamente. Y miren, estoy buscando desde el punto de vista de los casos totales, cuántos países han superado los casos de China. Estoy aquí buscando, 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 a ver si tú... Ahí está, miren. O sea, hay 42 países que tienen más casos que China. Imagínense ustedes. Y ahí están países como Guatemala. Ala. Que tienen bien poquitos casos, o sea, bien poquitos habitantes. Bien poquitos, comparado con China, obviamente, ¿no? Imagínense el tamaño de China, el tamaño de Guatemala. Pues bueno, Guatemala tiene más casos que China. Y obviamente, Kuwait, Noruega, Egipto, Bélgica, Marruecos, Panamá, Kazajastán, República Dominicana, Rumanía, Qatar, Ecuador, Bolivia, Canadá, Ucrania, Israel, Alemania, Filipinas, Italia, Turquía. O sea, bueno, ahí nos damos todos los países que ustedes ya conocen. Están arriba en números que China. Nada más y nada menos. Fíjense ustedes cómo son las cosas. Ahora, en este punto, bueno, fallecidos, ni se diga. Eso, pues, hace mucho que no lo tienen. Y miren, vamos directamente a los números que, bueno, se ven. Fíjense, los números al principio en China sorprendían y ahorita son de risa. ¿Ves los números de China y dices, uf, ya quisiéramos? Ya quisiéramos tener esos números nosotros, ¿verdad? Porque, pues, son mucho menos que los que tenemos aquí en México, ¿verdad? Bueno, ahí está la gráfica, ¿no? Ahí está esa gráfica. Este número gigante fue una actualización que se hizo en su momento de números que no se habían contabilizado. Fue cuando decidieron, como no había pruebas, porque se acuerdan, tampoco había pruebas. No había pruebas al principio. Decidieron hacer, decidieron, bueno, toda la gente va a hacerles el top del pecho, de los pulmones y vamos a meterlos. Eso fue cuando la OMS llegó y les dijo, pues, hay que como meterle más caña a esta otra cosa. Y, pues, sí, sí, tuvieron que meter un chorro de gente. Exactamente. Ahí agregaron los acumulados en ese sentido. Y, bueno, de fallecidos, ven ustedes, ¿desde cuándo no tienen fallecidos? O sea, estos son, ya, esta es la gráfica de los fallecidos. Entonces, el abril 15 tienen una gráfica de 1290 personas que después la sumaron porque iban confirmando con el tiempo. ¿Sabes qué? Aquella persona que murió en el pueblito fulano, pues, estaba, tenía COVID, ¿verdad? O se sospecha que tenía COVID porque, pues, los pulmones presentan estos, este, ¿cómo se llama? Como. Lo del esmerilado. El esmerilado este, ¿no? Y luego, no, pues, mira, aquel que falleció no sé dónde, hazle la prueba, ¿verdad? Porque posiblemente es COVID. Ah, no, pues, y entonces iban confirmando, confirmaron 1290 fallecimientos el abril 17. Y de para adelante sí ha habido fallecimientos, nada más que aquí no se alcanzan a ver. Pero es de que uno, dos, o sea, así de muy, de muy, 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 muy poquitos. Entonces, pues, bueno, es así como, como está ahora mismo China. Vamos, pues, a otro asunto importante el día de hoy. Vamos al clima, ¿no? Vamos a eso.